En el vídeo de hoy estaremos atrapados en una habitación con botones donde nos llevará a pruebas aleatorias pero sólo un botón nos hará millonario Pues sí chicos, hoy os traigo uno de esos vídeos que os molan hice un vídeo así como hace un año y os moló mucho pero el vídeo de hoy va sobre pruebas muy chulas y tendremos que ser millonarios si tú quieres ser millonario apóyalo con un pedazo de like y suscríbete al canal, eso es importante siempre, siempre lo digo siempre lo digo, ¿lo haces? Pues sí, sí, claro, siempre dejas tu like, yo confío en ti Este fue el mejor comentario del vídeo anterior y si tú quieres salir en el próximo ahora mismo que estás viendo este vídeo seguramente esté de viaje estoy ahora mismo en París, la ciudad del amor y estoy subiendo cositas a Instagram y la pregunta que os hago es ¿Dónde os gustaría que yo fuera y os haga vlogs para el canal? ¿Qué país me queréis ver y que yo haga cosas allí? Decidme en los comentarios el más original saldrá en el próximo vídeo Si que nada más chicos, vamos que estamos atrapados Y chicos, estamos aquí Espérate, que soy yo, soy yo atrapado en una habitación llena de botones botones los cuales nos mandarán a hacer algún tipo de prueba algún tipo de sacrificio, algún tipo de tortura, no lo sé La cosa es que tenemos que salir de esta habitación que por cierto, voy a comprobar No, esto está cerrado, obviamente La cosa es que tenemos una pistola y vamos a tener que ir dándole a botones y estos botones harán cosas Hay 56 botones en cada pared Esto es una locura, hay muchos botones pero bueno, supongo que iremos avanzando Chicos, el primero 3, 2, 1 Ok Estoy en la zona de un crimen como si una furgoneta Vale, en el minimapa me sale que tengo que venir por aquí Ok, pues chicos creo que me han mandado a un sitio donde tengo que pasar una prueba Buah de mía, ¿todas las pruebas van a ser así? Ok, buah Parece que esto es una zona como de Resident Evil, eh Parece una misión de Resident Evil, tío Vale, me van a aparecer enemigos Amigo, no me jodan, ¿no? ¿No te afectan las balas? Fuera, fuera, fuera Vale, 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 vale Chur, chur, chur Vale, tengo que llamar a Chur Ya no llamo a Franklin porque soy yo dentro del juego Estoy, buah ¿Os imagináis a mí en una circunstancia como esta? Teniendo que escapar de un tío con un machete y yo con una pistola No, no me lo imagino Vale, tengo que encontrar la salida de esto Supongo que estará por aquí y seguir pasando pruebas porque si no va a ser esto una locura A ver aquí qué hay Hola ¿Hay alguien por aquí? Hostia, miedo me da esto, eh Vale, mira, una salida Hostia, ahí tumba ¡Ah! ¡Tú, pringao! ¿Qué hace disparándome, pringao? Hostia, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale, creo ¿Quién es ese corriendo? ¿Quién es ese? ¡Hostias! Hostias, hemos vuelto aquí Hemos vuelto Vale Ha sido muy raro porque literalmente nos ha mandado a un bosque donde teníamos que sobrevivir Vale Vamos a ver la siguiente para seguir avanzando ¡Aquí! ¡Hostia! ¡No me jodas! No, 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 no Tío, tío, pero ¿cómo me mandan aquí? Vale Ya estamos viendo que son circunstancias aleatorias dentro del juego de GTA Así que Madre mía, madre mía ¿Tengo que acabar con todos estos? Madre mía ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién me quiere ver? ¡No! Y otra vez, tío Aquí Vale De momento llevamos dos ¿Vale? Dos botones Vamos a intentar darle a otro Voy a darle a una de De una esquina Así rollo arriba Buah, esto va a estar complicado, eh ¿Cómo vamos a salir de aquí Sobre... Vivos, tío? Vale Aquí Vale Estamos en un... En un barrio Normal Y... ¡Dinero! ¡Oh, oh, oh! Vale, puede ser nuestra pri... ¿Hay una barrera invisible aquí, tío? Hostias, no me jodas Es troll, ¿verdad? Vale, no, no, no Podemos llegar al... Pero, tío, hay una barrera de... ¿Hay barreras invisibles hacia el dinero? No, tío Todo esto es troleíto, ¿verdad? No hay manera de conseguir... Hola, señora ¿Tú formas parte de la simulación en la que estoy? Tío, es que no... ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostias! ¡No! No, tío O sea, cada botón va a ser una... Una cosa así, tío Estoy flipando, ¿eh? De verdad Eh, vale Cada vez veo más botones, tío Esto debería de hacerse cada vez más chico, ¿no? Una habitación más chica Pero... Pero bueno Vamos a darle a uno... Mira, el del... El del lado de la puerta El más cerca de la puerta Que es este ¿Vale? Le voy a dar Eh... Hola ¿Dónde estoy tú? Estoy en un baño ¡Hostias! Es el baño de Trevor, ¿no? Esta es la casa de Trevor ¡Trevor! No me lo creo ¡Hostia, tío! Vale, esta tortura es que estoy secuestrado por Trevor No, tío O sea, cada... ¿Habrá algún botón bueno? Por favor O sea, porque en todos estoy como... Como jodido, tío Bueno, aquí me veo en el espejo ¡Cago en todo! ¿Por qué estoy secuestrado? ¡Hostia, Trevor! ¿Soy yo? Esto es más pequeño Sí, chicos Creo que vamos avanzando, ¿eh? Creo que la sala se ha hecho más pequeña 100% Lo confirmo, ¿eh? 100% Vale, vamos avanzando Ok Nos estamos dirigiendo al porqué de todo esto Y básicamente tenemos que conseguir Acabar siendo millonarios Así que, bueno Voy a darle a este ¿De aquí? ¡Hostia, tres cadáveres, tú! ¿Pero esto qué es? ¿Tú? ¿Quién hay a...? No Amigo El de la tienda, tío El tío de la tienda Ya decía yo que escondía algo, ¿eh? Mata a sus trabajadores Es que no sé quién es este A ver quién es este Están atados Y yo estoy secuestrado, ¿no? Y yo secuestrado, ¿no, perro? ¿Qué haces con un machete? ¿Qué haces con un machete en la mano? ¡Me cago en tú! Volvemos Ok A ver Esto es ir avanzando Dependiendo de qué botón pulsemos y demás Pues vamos avanzando en la historia, ¿vale? Así que ¡Vamos! Ok Esta es la peluquería ¡Dinerit! ¿Por qué hay gas? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás a...? ¡No! Tú, tú, tú Esa ha sido inter... ¡Hostia, vale! Esa ha sido muy random, ¿eh? De verdad O sea No sé qué me va a pasar, ¿eh? Os lo aseguro O sea Simplemente Son eventos aleatorios que pasan Así que Vamos a este ahora ¡Hostias! ¿Qué haces? Trevor, ya... ¿Qué es esta tortura, tío? Pero déjame ya ¡No puedo levantarme! ¿Es una tortura constante? Vale, vale Hostia, hostia Tengo que escapar de Trevor, ¿no? Vamos a ver, Trevor ¿Qué te pasa conmigo? Primero me secuestras en tu baño Después... No tiene sentido nada de esto ¿Qué está pasando en este mapa? Por favor ¡No! Tío, tío Déjame, por favor Vale, va Déjame levantarme Aunque sea un momento No vas a dejarme, ¿verdad? O sea, no vas a dejar... ¡Ah! ¡Hostia! Vale, esto todavía no se ha vuelto más chico, ¿eh? No sé si estamos pulsando bien los botones Pero bueno Vamos con este ahora El del medio Estamos en una jaula En el aire Vale Uy, no disparemos abajo ¡Ah, no! Vale, ya se encargan ¡No, me lo puedo! El parcaida ¡No tengo! ¡No! Tío, por favor Dejad de hacerme sufrir, tío Creo que se está haciendo cada vez más bajo, ¿no? La habitación Vale, pues sigamos, amigos Por este ahora ¿Por qué hay gritos? ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale, todo está detrás de... 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 De Saul De Jigsaw Chavales, tengo miedo, ¿eh? Hay gritos muy extraños Me voy a poner en primera persona A ver Tú, tú, tú ¿Qué haces? ¿No será esta la casa de Jigsaw, no? ¿Por qué tengo que enfrentarme yo a estas cosas, tío? Vale Por aquí no hay salida, ¿no? No me jodas Ok, voy a volver a la sala Muy bien hecho, chico Estás avanzando muy bien Todo sea por ese billón de dólares que te espera Pero para ello Tendrás que sufrir ¿Qué me espera un billón? ¿Mil millones de dólares? Vale, tengo que llegar al final de todo esto, ¿no? Supongo Vale, pero ¿por qué hay abuelos que disparan? O sea, no entiendo Vale, ahora hemos llegado, digamos A la mitad del camino, ¿no? Ahora mismo sabemos que Jigsaw va detrás de todo esto ¡Hostias! No me he comido la trampa, ¿eh? No me he comido la trampa Vale, aquí No hay nada ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Es la mujer cerdo? No me hace nada ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah, vale! ¡Un coche! ¡Perfecto! ¡No! ¡No me j... Otra vez aquí, tío ¡Hostia, tío! Esto ya me está... Me está superando esto, ¿eh? Vale Eh... Este ¡Wow! ¿Ahora qué? Estoy en una prueba de... ¡Hostia, qué random todo, ¿no? Vale, voy a pillar una moto Ok Pillamos esto, amigos Y seguimos, ¿no? Vale, hay que pasarse el parkour este De alguna manera De alguna manera Que no nos matemos Vale, porque hay... Porque hay una mujer escapa Porque hay una mujer Como corriendo por ahí, tío Vale, o sea Me tengo que pasar el parkour este, ¿no? Me han comido, ¿eh? ¡Ay, mira esto! ¡Que se cae solo! ¡Vaya pringao, mira! Vale ¿Quién ha puesto esto, tío? Esto ha sido muy random Vale, tengo que caer en la diana Puede ser En la diana ¡Hostias! Vale, vale, sí Pero he caído en la diana He caído en la diana Lo he hecho Vale, ahora tenemos que pillar una motocross, ¿no? De las que os gustan Ya sé yo Vale, estas son... Estas son más... Más fáciles De hacer parkour Son más fáciles Eso seguro No la caguemos ahora, Church ¡Vamos! ¡Perfecto, chaval! ¡Hostias! ¡Otra! ¡Hostias! Me voy a partir la columna Tú mira esto Vale, pues... Vale, sí, sí, sí Se está haciendo cada vez más pequeño, tío Esto es real, ¿eh? Vale Eh... Ok ¡Uf! Vamos allá, ¿eh? Todavía nos quedan un montón de pruebas Eh... Vale, vamos a... Este... ¡Yu! Estoy aquí ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, las fans! ¡Ay, amigos! No Pero esto es como la vida real, tío Esto es como la vida real O sea, me suele pasar esto O sea, no... No... Bueno, chicas De verdad, de una en una De una en una De una en una Fotito y os firmo Si queréis, ¿vale? Esto me suele pasar en la vida real también, eh, amigos No pasa nada ¡No! ¡Dejadme tú! ¡Qué tortura! ¡No me jodas! ¿Tú te imaginas esto en la vida real? Que no soy Justin Bieber Hombre, que soy simplemente un youtuber Que sube GTA Sube vídeos con sus primos Sube juegos Sube su vida a Instagram Pero ¡Dejadme paz! ¡No! ¡Dios! Esta ha sido rápida Pero me ha agobiado un poco, eh Me ha agobiado Me he visto en esa situación Y madre mía, eh Vale, vamos a darle A uno de por aquí ¡Dios! ¿Dónde estoy tú? ¿Estoy en un coche? Ey, ¿por qué tengo un C4? Vale, estoy secuestrado Es Trevor, tío No me jodas que es Trevor otra vez ¿Pero qué le pasa a Trevor conmigo? Voy a soñar con Trevor, tío Vale, si me han dado un C4 En este nivel La única salida de esto es Estoy secuestrado Pero la gente no me ve ¡Hola! No hay gente en la calle ¿Por qué no hay gente en la calle? ¿Qué es esto, tío? Nada, tío Esto es una simulación, eh 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Uf! Siguiente botón, va rápido Siguiente botón, va rápido ¡Dios! ¿Qué hago aquí? Vale Es un puente de cristal No me jodas Vale, vale, vale Tengo que sobrevivir, ¿no? ¿Por qué hay tíos tirando lanzacohetes? Vale, vale, vale Cuidado, cuidado ¡Dios! Me están partiendo los cristales No me lo puedo creer Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Uah, llegué pringados! He llegado, pringados ¿Ahora qué? Pues toma ¡Bum! ¡Dios! ¡Dios! Vale Ey, 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 ey La sala está más pequeña, eh Vale, creo que esto ya tiene que ser el último nivel, ¿no? Si no, es que no me lo creo, tío Es que dan ya muy pocos botones ¿Hola? ¿Por qué estoy dentro de una caja? ¿Alguien me escucha? ¿Por qué hay tantos puntos rojos en el minimapa? Dispara aquí para escapar ¡Hostias! Hoy sí que escape más bonito ¡No, tío! ¿No seréis perros? Vale, chicos A ver, yo creo que tenemos que estar cerquita ya, eh Vale, aún tenemos una altura de 3 Vamos a este ¡Uh, soy libre! Oye, señor, ¿qué haces? Tú, tú, señor ¿Qué le pasa, tío? Pero por qué No, amigo Ya las cosas random las dejamos, eh, tío Que parece que estoy en una simulación No me... No puedo creer, tío ¡No! ¡No me levanto! ¡Dios! ¡Tío! Una altura de 2, eh Hay muy pocos botones, tío Chavales, creo que estamos ya casi en el final, eh Voy a darle aquí a este Al lado de la puerta 3, 2, 1 ¡Uy! ¿Y esa voz? Tú, tú, están disparando, eh ¿Puedes encontrarme? O sea, estoy en una... ¿Te imaginas que todo esto ha sido una simulación? ¿Qué hay aquí? Hostia, mi compañero de Zelda en la mierda Un coche Con... Vale, una persona muerta en el copiloto Increíble Vale, ¿podré salir por aquí? Uy, no puedo salir por aquí Vale, ¿puedo salir por aquí? Ay, Dios mío, tío Qué random todo esto, tío De ver... ¡No! ¡Jigsaw, perro! Chavales, creo que es una trampa, eh Creo que este no es Jigsaw, eh O sea, a ver Sí es Jigsaw, pero creo que es solo el muñeco, eh Esto es con lo que te grabas, ¿no, perro? Ay, amigo Literalmente escena de Saw, eh Tenía una sierra en la cabeza ¿Y esta puerta? ¿Se abre? Vale, sí, se abre ¿Quién hay aquí? Uy, alguien ha cagado aquí un mojón Como mi cabeza de grande, eh Hostia, esta persona me estaba esperando, tú Pero, ¿por qué son como dormitorios, tío? Esto es muy raro ¿Este es el final? Hostia, vale, que esto explota, tú Cámara afuera Vengao Oye Uy, una silla de ruedas, eh ¡No! ¡Ay, Jigsaw! No me lo puedo creer Corre, 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 corre Hostia, era Jigsaw, pero el real, ¿no? Vale, va, sal, 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 sal Que hay aquí, que hay aquí Conductos de ventilación, no me jodas ¿Hay escapatoria o qué? Creo que sí hay ¡No! He vuelto a la entrada No me lo puedo creer Sabores, creo que tengo que derrotar al Jigsaw, eh ¡Oh, qué! ¿Qué? No te esperabas esto, eh, perro No te lo esperabas ¡Hostias! ¡No! ¡No me jodas! ¿Por qué he vuelto aquí, tío? ¿Por qué no me teletransportan los botones? No me jodas ¡Oh, sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡No te creo! ¡Vamos! Ahí está Hemos conseguido El botín Aquí tiene que haber como mil millones de dólares Como me ha dicho Si hay muchos lingotes Mucho, mucho lingote Mucho dinero Lo hemos conseguido Vaya vídeo guapo, eh, tío Me lo he pasado un montón de bien Así que, bueno Espero que vosotros también Os suscribáis Que dejéis un pedazo de like Y ya sabéis Si queréis más vídeos como estos, chicos Apoyad el vídeo Y nada Nos vemos mañana En otro videazo ¡Adiós!